Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a unos apuntes en directo Vale, estoy muy justito de tiempo, muy justito Y como ya estamos a lunes por la noche en el momento de este directo He decidido que vamos a intentar hacer Hablar un poco de este gran premio de Italia Tan polémico, tan bonito, tan entretenido La carrera más aburrida de la historia del motor deporte 2 Con más recordantes por el chat En directo porque no, no Me está faltando el tiempo últimamente, vale Por circunstancias profesionales, personales y tal Nada grave, nada malo Pero simplemente pues, veces que tengo más tiempo, veces que tengo menos Hoy estamos en la segunda situación Entonces, como no me veo después de este directo Que estoy haciendo mañana, levantándome por la mañana A grabar otra vez y decir lo mismo Digo, lo hago aquí en directo total Si las cuatro cosas que tengo a apuntar las apunté después de la carrera O sea, me sirve igualmente, vale Para hablarlo ahora en directo que tal Así que nada Por si acaso, usted dijera Ay, ¿y qué es eso de los directos? ¿Qué es ese cuadrado que sale aquí? Al lado tuyo mientras hablas Pues esto es un chat que está en directo Y que está en Twitch Que estoy ahí de forma gratuita Pues te puedo venir a verme tranquilamente Y ya está Y disfrutar de... ¿De qué? No lo sé Vale, pues de lo mismo que estás viendo en YouTube O sea, es lo mismo pero en directo Eh... Poco peor aquí A veces se cae O sea, esto es peor todavía Pero bueno Más o menos nos lo pasamos Nos lo pasamos bastante bien En fin Que vamos a hablar un poquito Vale, de esta carrera de Gran Premio Italia De esta carrera de Monza No hay Monza malo Eso sería lo primero que quiero decir No hay Monza malo O sea, Monza Ha tenido años muy malos A nivel de diversión de carrera Que te han aburrido un poco Pero llevo unos añitos Monza que da gusto verlo O sea, llevo unos añitos Que da gusto verlo El año pasado Ganó Gasly Y dijimos No creo yo Que esto se pueda superar Efectivamente No se ha superado Vale, no se ha superado Porque aquí una victoria de Ricciardo Y doblete de McLaren Aun siendo una fantasía Viendo los rendimientos en libres Tampoco era la gran locura Vale, y ahora hablaremos de eso Porque se habla mucho Y ahora hablaremos un poquito Ya sabéis, piloto a piloto y tal Bueno, no piloto a piloto Pero sí por posiciones y tal Se habla mucho de la locura De que ganara Ricciardo Sinceramente creo Que Daniel Ricciardo Podría haber ganado esta carrera También Con el Hamilton y Verstappen en pista Pero bueno, ahora hablaremos de esto Vale, porque al final Claro, aquí cada uno Elige su gran noticia de la carrera El doblete de McLaren Y la victoria de Ricciardo Puede ser La noticia de la carrera Pero pasó una cosa Entre dos pilotos Uno de Países Bajos Procedente También llamado Holanda Max Verstappen Y otro De Países No Bajos Precisamente Sino Islas Aisladas Como Lewis Hamilton Vale De Gran Bretaña Que tuvieron un incidente Entre ellos Se chocaron un poquito ¿Qué dices tú? ¿Cómo puede ser que se choquen estos pilotos? ¿No lo han hecho ya 706 veces hasta ahora? Esta fue la más cómica de todas Vale, pero bueno Ahora hablamos de esto Que es el gran La gran polémica de la carrera Lo pienso hablar al final Vale, quiero hablar primero Del resto de cositas Que insisto Las dos importantes son esta La victoria de Ricciardo Con el doblete de McLaren Y el incidente entre Hamilton y Verstappen Y las consecuencias Que ha aplicado la FIA Para él Que por supuesto Como no cabía duda Son polémicas Y carecen de bastante sentido Pero De esto Hablamos Al final ¿Por qué? Y hablando por el final Vamos a hacer un repasito rápido Al resto de cositas menos importantes Vale, con los apuntes Del gran premio de Italia Ya saben ustedes Que va a decir cositas Que han pasado en la carrera Y que yo digo Esto es interesante Para comentarlo aquí con ustedes Y eso hago Básicamente Mi vida es eso Un poco ¿Sabéis quién lo hizo todavía peor Que... Que... Que Michael Masi? Nah, tampoco es la peor carrera De la historia de Michael Masi Él los ha tenido peores No vamos a cebarnos con él Pero Alfa Tauri Vale, Alfa Tauri Tenía muy complicado Superar su papeleta del año pasado ¿Vale? Ganando aquí la carrera Pero hombre Tampoco era cuestión de hacerlo tan mal ¿Sabes qué? Es decir Entiendo que Alfa Tauri Estaba ante la tesitura De decir Lo del año pasado No lo mejoramos La victoria de Gasly No lo mejoramos Está la música altísima Está la música altísima A la baja ahora Mientras hablo Problemas del directo, gente Eh... Lo que decía Alfa Tauri tenía un dilema aquí O sea, no... Era difícil superar lo del año pasado Entonces han decidido hacerlo Lo peor posible Y ninguno de sus dos coches Pudo salir a competir Directamente O sea, brillante O sea, brillante O sea, no pudió salir ningún ¿Vale? Ni Sunoda Ni Pierre Gasly Que en el caso de Sunoda Dice Bueno, ya salía fuera de puntos Estaría complicado que llegara Tampoco el Alfa Tauri Corría lo que corría en Zambor Eh... Pero hombre Mejor que no salir a pista Pues si hubieran podido conseguir algo Y Pierre Gasly Que precisamente El que estaba bien colocado Para esta... Para esta carrera Pues tampoco... Bueno, no estaba bien colocado Para esta carrera Pero venía de un... Unos buenos sentimientos libres Y demostra algo de ritmo Pues tampoco... Tampoco salió a competir Así que nada Una pena Aquí como veis En la lista de abandonos Vienen Verstappen y Hamilton Me los voy a saltar Intencionadamente Y lo dejo para el final ¿Vale? Por cierto Y esto sí que es algo Que no he terminado de comprender Pero seguro que ustedes Lo saben ahora En los comentarios Si me lo dicen No sé por qué Hamilton está por delante De... De Verstappen Es una cosa que nunca he entendido Cuando en un accidente Abandonan dos coches No sé cuál es el criterio Para poner a... A uno por delante del otro Creo que es Por metros recorridos Pero... No sé si tiene Algún sentido ¿Vale? Así que... Luego lo investigamos ¿No? No sé... No sé muy bien por qué El último en bajarse del coche No lo creo Porque entonces se quedan los dos sentados Esperando Aunque da igual No da puntos ¿Vale? O sea... No da puntos abandonar Pero bueno Mazepin Mazepin y Sumaker ¿Vale? Mazepin tuvo que abandonar la carrera Después de varias sanciones y tal Y reconoció Esto es lo importante Esto lo he leído hoy ¿Vale? Lo bueno de hacer los... Los estos tan tarde Es que he leído Que... Esta vez Mazepin pidió perdón A Mick Sumaker ¿Vale? Y es cierto que le da un golpe En la variante de la roya Si no me equivoco Eh... Le hace trompear a Mick Sumaker Y ahora sí Carrera horrible De Mazepin Carrera horrible de Mazepin Al nivel de las primeras de su temporada O sea... Terrible Terrible la carrera de... De Mazepin Tampoco fue mucho mejor la de Mick Sumaker Pero bueno Es que llevó un hash Tampoco le podemos pedir mucho más El que sí firmó una carrera regular ¿Vale? Bastante regular Y quizá la razón Por la que no va a seguir en el Fórmula El año que viene Es Antonio Giovinazzi ¿Vale? Clavó los libres Clavó la clasificación Clavó la Spring Race ¿Vale? Defendiéndose muy bien Pero a la hora de la verdad En el momento en el que salen los puntos Los fallos... Tontos Porque normalmente son fallos tontos Que comete Giovinazzi En las carreras En los cuerpo a cuerpo Le han costado el puesto Este año ¿Vale? O sea no es oficial todavía A día de hoy Pero vaya La razón por la que Giovinazzi No va a seguir año que viene Es esos fallos Que comete Y que llega un momento Ya con tres años En la Fórmula 1 Que cuesta asumir Y estaba siendo un fin de semana Espectacular de Giovinazzi Y daba la sensación De que se iba a llevar puntos Con Alfa Romeo En el gran premio de casa Que sería un grandísimo resultado Pero la variante de la arroya Tiene una desconexión mental Y termina fuera De la carrera Con un toque con Con Carlos Sainz Reincorporándose a la pista De una manera Que no tiene ningún sentido Me da rabia Porque de verdad Creo que Giovinazzi Está mejorando como piloto Que este Giovinazzi De este año Es su mejor versión De estas tres temporadas Que ha estado en Fórmula 1 Pero tampoco hay argumentos Para decir Se debería quedar Antes que Piastri Pulcher O Wanjuzu Que son los tres nombres Que suenan Para Alfa Romeo Especialmente Wanjuzu Wanjuzu da la sensación De que es un piloto Que en Fórmula 2 Está siendo rápido Tiene ya tres años de experiencia Que no es una muy buena señal Y además te ofrece Muchísimo dinero Muchísimo dinero Que Giovinazzi No tiene ese apoyo detrás Giovinazzi solo tiene El apoyo de Ferrari Y voy a decir el amor El amor tampoco ya Solamente tiene el apoyo de Ferrari Entonces Dándome mucha pena Cayéndome bien Giovinazzi Y siendo un piloto Que creo que Si le das un par de años Más en Fórmula 1 Se te convierte en un tío Perfectamente Bueno ya lo es Un tío que perfectamente Da el nivel de la categoría En un equipo de zona media baja Un tío rápido Y con pasta Como es el caso de Wanjuzu Es un caramelito Que no se puede rechazar Y me da pena De verdad Y además Creo Y esto Es lo más triste Al final La decimotercera posición Es porque Kubica Le deja pasar al final Que evidentemente ya venía De tener que ir a remontada Después del trompo y tal Y de cambiar ruedas Pero Es triste Es triste La ganada de Giovinazzi Es triste La verdad es una pena Porque estaba clavando El fin de semana Parecía que iba a ser El fin de semana En el que todos íbamos a dudar De decir Igual deberían renovarlo Pero no Bastante mal Vettel Decimosegunda posición Ojito aquí Vale Ojito aquí Con lo de Vettel Por supuesto Estas son cosas Que luego la FOM Nos la ponen diferido Vale A lo mejor A las 3 horas En Twitter Vettel En la salida Stroll Stroll Le echa De pista O sea En la curva En la Lesmo 1 Le echa De pista Vale Y en ese momento Pierde posición Tanto con Stroll Como con Fernando Alonso Yo no sé Cómo acabó la carrera Porque le dieron golpecitos Tontos Para aburrir Luego Con También le dio O sea Vettel Recibió palos Pero vamos Ni la prensa española Ha tirado tanto a Vettel O sea Una cosa de no creértelo No sé cómo acabó La carrera Me parece meritorio Acabar O sea Directamente Que acabara Me parece meritorio O sea Me parece Bastante meritorio Sebastián Vettel Acabando la carrera Así que Ole por él Pero ya digo Una carrera en la que Aston Martin Tampoco parece tener Un gran ritmo Pero bueno Consiguió Acabar la carrera Con un coche Bastante Damnificado Digamos Nicolás Latifi Nicolás Latifi Hizo Probablemente Aquí en Monza Su mejor carrera Desde que está En esta competición Para mí Mejor incluso Que Hungría Porque aquí Tiene bastante mérito Como Latifi Defendía posiciones Y adelantó posiciones O sea Hungría Se encontró un poquito La carambola De salir donde salía Vale Todo lo que tú quieras Carrerón Probablemente Hungría Sea mejor Vale Pero Latifi hizo un carrerón En la quali sprint En la sprint quali race Consiguió quedar por delante De Russell Por primera vez En todo el duelo Que llevan juntos Aunque Cada uno Que lo interprete Como quiera A nivel de Si eso cuenta Como quedar por delante De una quali o no Porque ya sabemos Que esto de la sprint race Es una fumadita De porros importante Muy buena carrera De Latifi Aunque aquí no se llevará Ningún punto Para mí Para mí La mejor carrera Una de las mejores carreras La segunda Si queréis ponerla Es que Hungría Estuvo muy bien Aguantó muy bien La verdad La segunda Si queréis De mi amigo De mi amigo Nicolás Y después Décimo Ocon Vale Esto que veis Es muy interesante Veis la diferencia Entre 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 Ocon O sea Alpine aquí Estuvo al nivel De Williams Vale Básicamente Alpine aquí Estuvo al nivel De Williams Triste Triste Pero es lo que había Alpine aquí Estaba al nivel Del Williams Es lo que había Aston Martin Tampoco es que Estuviera a un nivel Espectacular O sea Pero Aston Martin Pero Alpine Perdón Estaba al nivel Del Williams Entonces Que Ocon Que de décimo Entre los dos Williams A ver En otras circunstancias Sería de echarse las manos A la cabeza Que no hubiera podido Pasar a Russell Pero teniendo en cuenta Que estaban en una piña Es que no estuvo Nada mal O sea Es que no estuvo Nada Nada mal Así que Al final Ocon Bueno Para mi Y le llegaron a caer Los 5 segundos Pregunto chat Pregunto Mira Lo bueno hacer esto en directo Y no me acuerdo ahora mismo Si le llegaron a caer Los 5 segundos A Ocon Por el toque con Vettel Se lo llegaron a poner Los 5 segundos Se lo llegaron a poner ¿Verdad? Le pusieron los 5 segundos Vale Me alegro Me alegro Porque se los Se los merecía Se los merecía Pero vaya Que O sea Un incidente Vale Pues no le deja espacio En el exterior De la variante De la roya Y le sacan Y le sacan Para afuera 5 segundos Clarísimos Para Esteban Ocon Pero vaya Que estaban en un pack Los Williams Y los Alpine Y Alonso Pues fue el mejor De este pack No pudo Con Lansestrol Vale No pudo con Lansestrol Era muy complicado Adelantar Y ya digo La Alpine aquí Era un poquito Un drama Y nada Y al final Pues es que Es que es triste Porque veníamos De ilusionarnos Con Alonso En Zambor Y unas cuantas carreras Y aquí Aunque sigue puntuando Es un octavo puesto Que Si Gasly Hubiera estado compitiendo Yo creo que hasta llega A esta zona Que evidentemente Si Bestaven y Hamilton Son otras dos posiciones menos Ya estaremos hablando Fuera de zona de puntos Eh Si Vettel No le saca Astrol de pista Igual también se queda Por delante O sea Quiero decir Es una octava posición Que podría haber sido Una decimosegunda Perfectamente Vaya Y eso duele Y eso duele Por cierto El Asstrol Fue investigado Por unas banderas amarillas ¿Vale? Por exceder la velocidad Durante un periodo De banderas amarillas Y al final No le cayó sanción ¿Vale? Típicas cosas Que investiga la FIA Pues si sucede la cosa El domingo o el martes Eh No le llegó sanción Así que Estaba enfadado Alonso Por esto Porque decía que Ah vale Que se puede acelerar Con banderas amarillas Y tal No he visto La maniobra Por la que se queja exactamente No lo he visto O sea No sé juzgarlo Imagino que la FIA Pues en alguno Siempre uniformes Y siempre basados En En la evidencia ¿No? Y en la constancia De sus De sus tomas De decisiones Eh Actuaría correctamente Vaya No me cabe ninguna duda Pero Pero sí Eh Parece ser que no Que no le cayó sanción A Al Ancestrol Ni por las banderas amarillas Ni para mí Por cómo saca a Vettel de pista Que la de Vettel dice Bueno Es la primera vuelta Y a lo mejor por eso Levantó poco la mano Pero podría haber sido sanción Perfectamente Eh Después Carlos Sainz Eh Sexto Ferrari Aquela un drama Si hablamos de que La octava posición de Alonso Es casi un milagro Con el Alpine Que Leclerc este cuarto Que es Ferrari O que Sainz este sexto Me parece Un milagrito chico ¿Sabes? Eh Muy O sea Dentro de cada vez Que creo que bien Es que tampoco se puede decir Que Carlos Sainz hiciera mal Es que Es que Es que no corre el coche Eh Y cuando no corre el coche A veces Leclerc es capaz De sacar un poco más que él Vale Evidentemente Pero es que no le puedo pedir más A los Ferrari Leclerc tuvo un momento ahí de soñar Un poquito de defender el podio Que parecía que tal Pero es que no podías competir Es que no podía competir Contra Botas Y contra Checo Pérez Aquí Y por cierto Hablando de Checo Pérez Le caían 5 segundos de sanción Muy torpes ¿Vale? Y lo hablaba antes aquí Con vosotros por el chat Eh Checo Pérez tenía Tenía Estaba atacando a Charles Leclerc ¿Vale? Y de repente En la En la Chicane 1 Que otra vez se me ha vuelto La variante del retifilio Me da igual La curva 1 y 2 Casi los cortemos todos Adelanta por fuera De la pista A Leclerc ¿Vale? O sea Coge y dice ¿Y si en lugar de Checo Pérez Yo me llamara Germantilke Y se inventa una curva ¿Vale? Y adelanta a Leclerc Evidentemente Lo hace para evitar un contacto O sea Estoy de broma ¿No? Aquí Hay un drama Yo hasta ahora pensaba Que Que Pérez era un cenutrio Directamente digo No puede ser Que no le haya cedido la posición Inmediatamente después Para aprovecharse el rebufo Y antes de la variante de la roya Le vuelve a adelantar ¿Por qué es que hubiera pasado? Vimos esa maniobra Si no me equivoco Eh No sé que otros dos pilotos hicieron esa maniobra No me acuerdo ahora mismo Eh ¿Botas y Checo puede ser? ¿Botas con el propio Checo? No me acuerdo Pero un piloto hizo esa maniobra ¿Vale? Creo que Botas con Checo No me acuerdo Da igual Eh O Leclerc No lo sé Bueno da igual Lo hizo un piloto Esa maniobra Y más pilotos durante este fin de semana Leclerc a Botas Cierto Leclerc a Botas Eh Te enganchas Después Y le lanzas el coche ¿No? Que es lo que le hizo Leclerc a Botas Efectivamente Chad Ah Entonces yo pensé ¿Cómo Checo Pérez No le cede la posición inmediatamente? Y luego lo voy a adelantar Aquí el Red Bull de Pérez Corría bastante más Que el Ferrari de De Leclerc Que el de Sainz por supuesto Eh No lo hace Y yo lo que digo Pensaba ¿Cómo se puede ser tan torpeche? Como por el amor de Dios Y parece ser que es el ingeniero El que le dijo No te preocupes No devuelvas posición Entonces Claramente Esto es culpa del ingeniero Son cosas que el ingeniero Por defecto En caso de duda Y en Red Bull Deberían saberlo ya Que no es la primera vez que les pasa Decir Mira Checo No sabemos lo que va a pasar Cédele la posición E intenta adelantarlo otra vez Que vas a poder Porque tienes un coche más rápido Y no Sin embargo se ve que dijo No te preocupes Tira para adelante Tira para adelante Tira para adelante Cinco segundos de sanción Lo justito Para perder al final La posición con Con Charles Leclerc Eh Un error tonto Sinceramente De De ingeniero O sea un error tonto La verdad O sea que no No me lo No me lo explico Sinceramente Porque estaba con el podio fácil Es que tenía un podio fácil Es que Leclerc tenía Eh Pérez perdón Tenía un podio fácil Y además un podio En el que Estando fuera Verstappen Y Hamilton Era suyo Es un podio que no puedes perder Y al final ¿Quién lo ganó? En su lugar Valtteri Bottas Valtteri Bottas Que firmó Para mí Para mí Y yo creo que hasta para él Hasta él mismo tiene que pensarlo Sin ganar la carrera Valtteri Bottas hizo Su mejor fin de semana Desde que fichó por Mercedes Para mí O sea El más rápido el viernes En la cual y del viernes Ganó la Spring Race del sábado Y aquí Sancionando Eh Cambiando motor y tal Que ojo Que el motor nuevo haría su parte Que el motor nuevo haría su parte Estoy seguro Pero sancionando En un circuito Donde se ha demostrado este fin de semana Que era bastante complejo adelantar Sale el 19 Y acaba el podio Que esta es la típica cosa Que te hace Hamilton Y a nadie le sorprende Y dice Bueno pues Luis Hamilton Venga perfecto Del 19 al tercero Pues muy bien Lo que tenías que hacer Lo hace Bottas Y creo que ha callado Bastantes boquitas Para empezar la mía Yo no esperaba esta remontada Ni de broma Nadie esperaba Sabiendo que Bottas Iba a salir el 19 Que hiciera algo más Que un top 8 Nadie Pero ni el más botista Y sin embargo Acabó en podio Acabó en podio Yo creo que le faltó Algo de ambición De tirarse a por los McLaren Pero bueno Eh Creo que quiso asegurar Un poquito el podio Y que en este caso Esos puntos para el Mundial de Constructores Respecto a Pérez Eran Eran importantes Así que Para mi Valtteri Bottas Eh Es que a ver Es imposible No darle el nombre del día A Daniel Ricciardo ¿Vale? Pero si no podría ser Valtteri Bottas El hombre de la carrera Que por cierto Luego protagonizó Una de las imágenes del año ¿Vale? Que es en la que Está viendo la repetición Detrás del accidente Entre Hamilton y Verstappen Y no puede evitar sonreír Yo no es una sonrisa De estas que Te pilla desprevenida Pero es muy Es muy graciosa La foto es increíble O sea La foto es Increíble Y después El segundo O primer Gran tema De la carrera Esos dos Pivotitos Naranjas Que habéis aquí Lando Norris Segunda posición Daniel Ricciardo Primera posición Yo voy a decir Lo que decía al principio ¿Vale? La carrera fue loca La carrera fue loca Evidentemente Una carrera en la que Abandonan los dos Candidatos al mundial Por un toque Entre ellos Evidentemente El factor de locura Ahí está Se ha plantado Ha crecido Y tremenda planta De porros Se ha fumado ¿No? Pero En circunstancias Normales Creo que Ricciardo También podría Haber ganado La carrera Y lo digo Totalmente En serio Probablemente Norris Segundo No Norris Segundo No Creo que Esa posición Se hubiera Tambaleado Algo más Pero teniendo En cuenta Que Ricciardo Ya estaba Primero En la salida De pista De Hamilton Y Verstappen Que era la reincoporación De Hamilton De boxes Ahora hablamos De todo esto No os preocupéis Creo que No era una locura Viendo lo que hizo En la spring race Y viendo lo que hizo En clasificación Confiar en una victoria En el Ricciardo Yo lo puse en twitter No quiero decir ahora Que sea La persona con mejores Predicciones del mundo Porque claramente No estoy ni en el top De 10 millones Pero Sinceramente Creo Que Que la carrera Que la victoria De Ricciardo Siendo sorprendente Porque estaba Haciendo un año Bastante regular Entraba dentro De la ecuación O sea A lo mejor Hamilton En ese último Steam Al que aspiraba ¿No? Haciéndole El Hacer su último Spring Habiendo salido Con duros Haciendo una muy buena Salida Luis Hamilton También por cierto Saliendo con duros Y tal Y ese último Spring Que se estimaba Que iba a hacer Con blandos Quizá lo hubiera Puesto en hack A Daniel Ricciardo Pero es que Hamilton Ya había sacrificado Esa estrategia Para hacerle El undercut El overcut Perdón A Max Verstappen Por la mala Parada de Verstappen O sea Luis Hamilton Y Mercedes Habían tirado Su estrategia Para aprovechar La mala parada De Verstappen Y salir por delante De él Vale O sea En ese momento Ya estaba Daniel Ricciardo Por delante Y se tenía que haber jugado La oposición en pista O sea Que La victoria De el Ricciardo Entraba en las quinielas Con o sin abandon De Hamilton y Verstappen Evidentemente En el momento Que abandonaron Hamilton y Verstappen Se convirtió En el gran favorito Porque además Sabíamos todos Que Norris No le iba a tirar El coche Muchas gracias Sebi Por esa raid Tremenda que me haces En este modo vídeo Mira Sebi Un tío que hace Unos gameplays increíbles Del formulita Muchas gracias Tío Por la raid Y por también Esta gente Estamos haciendo Un poco Los apuntes En directo Para luego Para Formula Fons Ahora eso sí El doblete como tal Fue increíble Una cosa Que yo Yo me puse un poco Nostálgico Aparte por el propio Daniel Ricciardo Que me alegré mucho De verle ganar Esta carrera De como este fin de semana No hacía falta Que ganara la carrera Se veía ya Que había vuelto O sea Este fin de semana Se notaba Que Daniel Ricciardo Estaba rápido Que volvía a ser Ese piloto Que fichó McLaren Para liderar el proyecto No sé si han cambiado Algo sinceramente En el chasis Esta semana No sé si han hecho Algo diferente Pero evidentemente Ese coche corre Vale Ese coche corre Lo mismo que el de su compañero Parece que Ricciardo Ha encontrado El pilotaje Le ha encontrado El truco Al coche Ha tardado Pero parece que se lo ha encontrado Y esto es Una noticia Buenísima Para McLaren Y catastrófica Para Ferrari Catastrófica Porque la temporada Que le queda a Ferrari Luchando por el tercero de constructores Con este doblete de McLaren Y con el estado de ánimo Que va a tener La Daniel Ricciardo Que era el que fallaba En McLaren Se le ha puesto Muy feo A Ferrari Ese tercer puesto Pero muy 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 feo Veremos que sucede Evidentemente hay carreras Para todos los coches O sea Igual que aquí En Monza McLaren Ya sobre el papel El viernes Podría ser uno de los favoritos Para la victoria En Monaco Lo fue Ferrari En su momento O sea que Hay circuitos para Para cada uno Yo creo que Ricciardo Aquí ya ha vuelto Yo creo que Ricciardo Ha vuelto Esta es la típica carrera En la que un piloto Por mal que esté Lo espabila Para el resto del año Y no ganas una carrera Como la del domingo De no ser porque Te encuentres cómodo Con el coche La verdad En todo momento Marcando el ritmo En todo momento Defendiendo ese ojo Adelantando a Verstappen En la salida O sea La carrera de Ricciardo Fue antológica Vale Antológica Evidentemente Con un coche muy rápido Ojo Esto no es ganar Con un McLaren Del 2015 Ni el 2016 Vale Ni el 2019 Ni el 2020 Esto era ganar Con un McLaren Que tenía velocidad A la par Prácticamente Del Red Bull De Verstappen Vale O sea que Era el tercer coche Aquí Claramente Y el tercer coche Muy cerquita Del segundo Entonces Ya digo Es sorpresa Pero Entraba en las papeletas Una posible victoria De Daniel Ricciardo Lo que entraba En las papeletas También Era que Norris Acabara por detrás En este caso Que es un poco De mala suerte Porque si alguien De McLaren Se mereció una victoria Este año En el cómputo global De la temporada Era Lando Norris Que estaba siendo La gran revelación Pero lo cierto Es que este fin de semana Justamente este fin de semana Daniel Ricciardo Ha estado mejor Siempre Entonces Da penilla Porque dice Joder Norris Es el que De verdad A lo mejor Por todo el año Repito Se lo merecía Pero al final Las carreras Son las carreras Y en esta En esta Tocado que fuera Daniel Ricciardo El que lo hiciera mejor Pues mira Que hubiera estado Norris un poco más rápido Lo que sí que me da pena De todo Vale András Seidel Es un trabajador excelente Un trabajador excelente Vale András Seidel Ha salvado McLaren O sea es El pilar básico De la recuperación De McLaren Pero Es una persona Que mata el espectáculo Es precioso El trabajo en equipo De McLaren Es precioso Ver como trabajaron En equipo Como colaboraron Como se iban Hasta dando un poco De rebufo Y de DRS Le daba a Ricciardo A Norris Para que se defendiera Por detrás O sea Es precioso Pero todos hubiéramos Querido ver a Norris Tirándole el coche A Ricciardo Todos hubiéramos querido Ver que en ese momento McLaren Tuviera una situación Más tensa O sea Yo digo Algo que evidentemente McLaren nunca iba a consistir Y es lógico Y es lógico Y ole por ellos Pero yo como aficionado Me hubiera gustado Ver a Norris Tirándole el coche La verdad O sea no iba a pasar Vale no iba a pasar Como seguramente No hubiera pasado Si los dos Alpine Foran liderando O si los dos Aston Martin Foran liderando Pero A mi me hubiera gustado Un Norris Un poco más loco Un poco más rebelde Que le hubiera tirado Al coche a Ricciardo Evidentemente Evidentemente No lo iba a hacer Porque el resultado Era importantísimo Para McLaren E histórico Vale y Norris No se iba a permitir El error De poderse llevar Por delante a Ricciardo Pero Yo quiero ver peleas A mi Que entre un equipo Se lleve muy bien Y hay una gestión De equipo brutal Al espectáculo No lo favorece Yo creo que nadie Disfrutó viendo Que Norris Quizá tenía ese poquito Más de ritmo Y no le tiró el coche Ningún momento a Ricciardo Es algo que Repito Pasa Pasa McLaren Y pasaría en casi cualquier equipo Quitando pues a lo mejor Mercedes en la época De Hamilton y Rosberg Que estaban jugando El mundial entre ellos Pero para el espectáculo Bueno no es Vale Para el espectáculo Bueno no es Que yo me alegro Porque digo Es que McLaren Como ha crecido Como equipo Como funciona En tal que envidia Pero a mi me hubiera gustado Que hubiera habido Un poquito más de atrevimiento Evidentemente sabía Que no iba a pasar Y no es ni una crítica Hasta McLaren O sea No es ni una crítica Hasta McLaren En todo lo contrario McLaren lo hizo brillante Es una crítica A la vida Que me hubiera gustado Ver una cosa Que era imposible Que sucediera Dicho todo esto Me alegré mucho Por el doblete de McLaren Se pone muy bien En el campeonato De constructores Ferrari tambalea Un poco Pero 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 Para que McLaren Hiciera doblete Tuvo que pasar una cosa Me pongo serio Hubo Un accidente Un accidente Entre Max Verstappen Y Luis Hamilton Ha traído polémica Evidentemente Es un accidente Entre Max Verstappen Y Luis Hamilton Trae polémica Por defecto Son los dos pilotos Que se están jugando El campeonato del mundo De Formula 1 El campeonato del mundo Más bonito Que recuerdo En bastantes años Creo que No somos conscientes Lo seremos En unos años De lo que estamos viviendo Esta temporada Sinceramente La nostalgia Es muy mala La nostalgia Es muy traicionera Y podemos recordar Muchos mundiales Mejores que este Los habrá habido Pero este está Top del siglo Uno de los tops Del siglo Max Verstappen Tuvo Una parada Complicada No me acuerdo El número de vueltas Exactamente Así que tampoco Quiero liarme No me acuerdo En que vueltas Fue la parada De Verstappen Pero hizo una parada Mala Una parada Muy mala Una de las paradas Más malas De la historia De Red Bull En la Fórmula 1 Seguramente Y tardó 11 segundos 11 segundos En el pit stop En ese momento Max Verstappen Estaba en segunda posición Persiguiendo a Daniel Ricciardo Luchando Para ver si lo podían adelantar Y tal Y ahí Sucede algo ¿Vale? Sucede algo La carrera había empezado Con Luis Hamilton Con neumático duro Buscando hacer Un steam muy largo Y luego hacer un overcut A todos sus rivales Y llegar a la parte final De la carrera Con unas ruedas Mucho más vivas Que el resto de pilotos ¿Vale? Y atacar ahí En esa parte final Claro ¿Aquí qué pasa? Verstappen se tira 11 segundos En la parada ¿Vale? Y los ingenieros De Hamilton Que además En ese momento Justo consigue adelantar A Lando Norris Lo colía a Victoria Lo colía a ese típico golpe De suerte y talento Y el momento Y el timing Que siempre mide muy bien Luis Hamilton En ese momento Le dice a Mercedes Mira Para Para Vamos a aprovechar Para salir por delante De Verstappen Y ya pillaremos A Ricciardo ¿Vale? Sacrifican un poco Su carrera Su estrategia inicial Para aprovechar El error De Red Bull Cosa que tiene Todo el sentido del mundo ¿Vale? Es una decisión Bastante Bastante inteligente Para A boxes Y la parada De Hamilton Tampoco es especialmente buena Aunque es bastante mejor Que la de Hamilton Es de 4 con 2 segundos ¿Vale? Un par de segundos Más lento De lo que quizá Debería Haber Haber sido Sale Luis Hamilton De boxes Y por la recta principal Viene Max Verstappen Variante Del retifilio Curva 1 y 2 ¿Es retifilio o retifilo? No lo sé Va igual Luis Hamilton Coge el interior De la curva Verstappen Se lanza por fuera Porque sabe Y es consciente De que probablemente Era su único momento En el que podría pasar Luis Hamilton Con ruedas frías Se lanza por fuera Max Verstappen Y en la curva 2 Y aquí viene el drama Un piloto No deja espacio En la pista Y el otro piloto No asume Que hay unos badenes Unas salchichas Que le van a hacer saltar Luis Hamilton No deja nada De espacio Dentro de la pista Nada Absolutamente nada Cierra Va por el vértice De la segunda curva Va por el vértice O sea es decir Estrangula por completo A Max Verstappen Que ya venían picados A todo esto De la primera vuelta En la variante De la roya ¿Vale? Que es precisamente Verstappen El que deja ahí Sin hueco A Luis Hamilton Y Verstappen Ahí tenía dos opciones Una Saltarse los badenes Y salir por delante ¿Vale? Que es algo Que han hecho Otros pilotos Este fin de semana O dos Seguir recto Seguir recto Y saltarse la curva ¿Qué pasa? Que ahí La FIA Tuvo una idea maravillosa Que es poner salchichas Que hacen saltar los coches Que es lo mejor Que le va a pasar A un monoplaza A la hora de saltarse una curva Es poder perder El control del coche ¿Vale? Lo mejor que puedes hacer En una curva A nivel de seguridad Es Si te saltas la curva Lo que sea Ponerte unas salchichas Que te hagan desestabilizar El coche por completo Y que no lo puedas controlar Al volver a la pista Es lo mejor Que se puede hacer ¿Vale? Es lo mejor O sea La mejor idea Que se puede hacer es Oye Mira Me tengo que saltar la curva Pues haces que salte un poco Y de esa manera Yo ya pierdo El control del coche por completo Y ya no sé Que puede pasar después Verstappen la coge Lo hace peor todavía Porque además va recto Y Y el coche de Verstappen Termina subido Encima del coche De De Luis Hamilton ¿Vale? Además hace un poco de lija Con las ruedas Y eso ayuda A que el coche Se Le salte por Por encima Esto acaba con el abandono De los dos pilotos En la grava ¿Vale? Y la rueda De Max Verstappen Impacto No impactando Sino apoyándose Más bien Porque es verdad Que impactar no es el caso Va cayendo un poco Sobre el casco De Luis Hamilton Por suerte Sin ninguna Sin ninguna consecuencia Sin ninguna consecuencia Grave Para mí Culpables ¿Vale? Culpables de esto Para mí claramente La FIA La mayor culpable De todo La mayor culpable De todo Es la FIA O sea La mayor culpable Es la FIA Para mí Esas salchichas Son un puto peligro Que va a provocar un día Un accidente bastante grave Sin esas salchichas Verstappen Seguramente Se habría saltado La curva igual Y a lo mejor Hubiera impactado Contra Luis Hamilton Y hubieran acabado Los dos fuera de la carrera Y en ese momento Yo aquí hoy Diría que es culpa De Verstappen Y que los tres puestos De sanción Que le pone Para la siguiente carrera Está bien Pero Al poner unas salchichas Que le hacen perder El control del coche Yo no puedo culpar A Max Verstappen De absolutamente nada A Luis Hamilton Le puedo culpar De no dejar nada de espacio Dentro de la pista Evidentemente Entiendo que viene picado Porque en la variante De la roya De la primera vuelta Tampoco le deja nada de espacio La situación es al revés Y es Hamilton El que se lanza Hacia adelante Por Por las salchichas Pero también es cierto Que no puedes estrangular A un piloto Luis Hamilton Lo hace mal No deja espacio Al piloto que tiene por fuera Y hay que dejar espacio A los pilotos que van por fuera Entonces Para mí es Incidente de carrera Es muy espectacular Tú lo ves Y es muy espectacular Y dices ¿Cómo puede ser que Si un coche acaba De encima de otro No sanciones Para mí Ojo Para mí No era sanción La decisión de la FIA Por cierto Por si alguien no lo sabe Son tres posiciones Para la siguiente carrera En la parrilla de salida Para Max Verstappen Para mí no es sanción Pero Aquí hay una situación ¿Vale? Hay una situación Eh... Luis Hamilton Y Max Verstappen Ya han sentado precedente ¿Vale? Ya son reincidentes A la hora de tener contacto Entre ellos ¿Vale? Insisto Aquí ya veníamos de un toque En la variante de la roya No sé si llegan a tocar Pero bueno Verstappen Estrangula Luis Hamilton Yo aquí La solución Que aplicaría La solución Que aplicaría Para intentar Poner freno A los contactos Que están teniendo Verstappen y Hamilton Porque Gente A mí me está flipando Esta rivalidad Pero no tengo ganas De que las ocho carreras Que quedan Se han hecho abandonos ¿Vale? O sea Me está flipando la rivalidad Me gusta muchísimo De las que más he disfrutado En mi vida Pero me gustaría verlos Pelear alguna vez en paralelo Y que no acaben en contacto Para mí Una decisión Que hubiera estado bien Por parte de la FIA Es sancionar a los dos Sancionar a los dos Tres posiciones para los dos Tres posiciones Ya está O sea Teniendo en cuenta Que para mí Es un incidente de carrera Yo Por reincidentes Por reincidentes Me invento Como hace la FIA Porque se inventa una norma Cada diez minutos Y hace falta Para mí Si soy la FIA Cojo Y sanciono a los dos Y me invento Que es por reincidencia Y aparte pongo Por cenutrios Porque ya está bien ¿Vale? O sea Ya está bien Y si quieres de verdad Ponerle freno A la rivalidad Que tienen entre los dos Tienes que sancionar a los dos Esto no es justo Esto no es justo ¿Vale? Y yo Paso de verdad Paso Porque me da mucha pereza Empezar a pensar Porque también es verdad Que me quiero esforzar En no creerlo Que la FIA Tiene algún tipo de predilección Por Lewis Hamilton O por los pilotos británicos Que ojito Hace muy poquito la FIA Para ayudarme a creer En que esto no es así Pero Soy una persona inocente Y quiere pensar que Son casualidades de la vida Pero huele un poco a piedra Esto no era sancionable De ninguna manera No era sancionable De ninguna manera No lo era No lo era Es un accidente Muy espectacular Pero lo dejas competir Y ya está Y si quieres poner freno Y quieres castigar A los pilotos Por reincidentes Por reincidentes Por tener tantos contratos Porque cada vez Que se ponen en paralelo Acaba mal Sanciona a los dos Mételes 10 posiciones A los dos Si quieres Que tenga que salir El 11 y el 12 En Sochi Pero no te No puedes Desequilibrar La balanza De esta manera Y al final Por A o por B Por la circunstancia que sea El que está saliendo Claramente perjudicado En todas las sanciones En todas las sanciones Es Matt Verstappen Al final El que está Viendo como pierde Muchos puntos Por todas estas sanciones Y por todas estas polémicas Es Matt Verstappen No está cayendo en ninguna En contra de Louis Hamilton ¿Vale? No está cayendo en ninguna La única La de Silveston Pero al final son 10 segundos Que casi no le afectaron A su carrera Es un mundial Muy competido Es un mundial Muy competido Que no quiero Que lo adultere La 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 FIA Ni el reglamento En este caso La verdad Y me pone triste Me pone triste Porque no es una sanción justa Y yo repito No quiero creer en que Esto es La FIA Apoyando a A A A A A Hamilton O por ser pilotos británicos O ingleses Es que está de virtud De la competición Yo creo que hay competición Creo que Max Verstappen Se excede muchas veces De agresivos En sus maniobras Es cierto Pero Hamilton Pero Hamilton también Y son dos pilotos Que aspiran a ser campeón Del mundo Uno por octava vez El otro por primera vez Y se nota ¿Vale? Se nota Pero si quieres ponerle freno A esto Tienes que inventarte Sancionar a los dos Tienes que inventarte Sancionar a los dos O no sancionar a ninguno Que para mi hubiera sido Lo más Lo más correcto Verstappen es un piloto Que la mayoría de veces Hace las curvas Hace las curvas Como si no hubiera nadie Y Hamilton Cuando ve que es Verstappen También las hace Como si no hubiera nadie Iba a decir Que esto va a acabar Con un accidente grave Para mi el de Silverstone Ya es grave Y este también Podría haber sido más grave Por suerte tenemos el halo Por supuesto Y bienvenido sea el halo A esta competición Está salvando muchas vidas Yo creo que ya tampoco Hace falta por cierto Que en cada accidente Recordemos lo importante Que es el halo ¿Vale? Como si hubiera alguien ya Que estuviera en contra del halo Nadie No queda nadie En contra del halo O sea ya estamos todos En el barco del halo No queda nadie Que esté fuera del barco del halo Que no son completo idiota ¿Vale? O sea alguien que no sea Completamente anormal Ya no queda nadie Que esté en contra del halo De la implantación del halo Si es feo A todos nos parece feo Da igual Salva vidas Y es útil Ya está No hay nada más Yo en mi vídeo del halo de 2018 Ya hice el suyo Y su respuesta Un mes después Diciendo Pues al final no pasa nada Por el halo Me he equivocado Y de hecho ahora Lo que he hecho es Petarlo de anuncios El vídeo del halo Porque total Ya que YouTube lo recomienda Constantemente Pues mira Por lo menos me forro O sea le he metido anuncios En serio Os recomiendo entrar ¿Vale? Os recomiendo entrar por la broma Y es que hay Os reís un rato Y luego si queréis verlo Ponéis el upload ¿Vale? Pero lo he hecho a posta Digo mira Yo esto lo voy a monetizar Como es el único vídeo Que recomienda YouTube mío Yo lo voy a monetizar A tomar un culo Ya está hecho A mí esto no me vuelve a pasar No me vuelve a pasar Le he metido anuncios Pero le he metido O sea creo que le he metido En el primer minuto 10 anuncios Sin exagerar Echadle un ojo Es increíble No lo podéis acabar de creer Total Sé que más nadie lo ve O sea la gente entra Al comentar Al título Y comenta y ya está Pero bueno que Nadie más contento que yo Y lo digo en el propio vídeo De haberme equivocado Con el tiempo Pero bueno lo que decía Que al final El accidente entre Hamilton y Verstappen Para mí es un incidente de carrera Es un incidente entre dos pilotos Que están jugando su mundial Que están muy tensos entre ellos Y que quedan aún Ocho pruebas Como estas Creo Que sin bananas En la curva 1 En la En esa escapatoria de la curva 1-2 No hubiera pasado nada Hubiera habido un contacto Entre Hamilton y Verstappen A lo mejor Si Igual Verstappen Habría salido por delante Y ahí si Hamilton Podría haber protestado Y pedir que Verstappen Le volviera a la posición O que le hubiera caído Una sanción A Max Verstappen Ahí si Como había unas bananas Verstappen Pierde el control del coche Porque repito Hamilton Lo da rincón al exterior Salta Encima Del coche de De Luis Hamilton La lija Que si con la rueda de atrás Muchos han dicho Que no es por las bananas Que es que hace la lija Con la rueda de atrás Hombre yo creo que Que el coche vaya votando No ayuda ¿Vale? Pero bueno Que sabré yo En fin Para mí ya digo Incidente de carrera Las tres posiciones De sanción Para Para Sochi Me parecen Una tontería Como una catedral Tampoco es una sanción Ultra grave Pero me parece una tontería Como una catedral Insisto O sancionas a los dos Y le metes Tres posiciones a los dos O cinco posiciones a los dos O no sancionas a nadie Y yo Para mí Como Para intentar sentar Un precedente Le habría puesto Una sanción A los dos Y ya está De tres o de cinco posiciones Luego aparte Han salido cosas muy feas De este incidente ¿Vale? Y me da esta pereza Recordarlas Pero han salido Cositas muy feas Cositas muy feas Como Hamilton diciendo Que le sorprende Que Verstappen Al bajar del coche No se preocupara Por su estado de salud Hamilton Luis Hamilton Si me estás viendo Que sé que sí Estabas acelerando Marcha atrás Para sacar el coche Era evidente Que estabas bien ¿Vale? O sea Quiero decir Te bajas del coche Según se baja Verstappen Se ve como estás Metiendo marcha atrás Se ve como estás Metiendo marcha atrás O sea ¿Qué quieres? Que te ayude Que te empuje el coche Hacia atrás O sea Un poco tontería ¿Vale? Lo de Hamilton Pero bueno Típicas cosas Típicas cosas Que hace El bueno de Luis ¿No? Que otra cosa no Pero hacerse la víctima Le gusta muchísimo Y mira que yo aquí Repito Que no le he hecho La culpa al accidente A Hamilton Que se la he hecho A los dos por igual Pero son declaraciones Que sobran ¿Vale? Es cierto que Aunque sea por defecto Aunque sea por defecto Yo soy Verstappen Y me acerco Aunque sea por cumplir Sabes por protocolo Pero si no le sale Dentro acercarse Tampoco te hagas el falso Y tira para afuera Y ya está ¿Vale? O sea Ya estaría Es una tontería ¿Vale? Al final Evidentemente Hamilton se veía Que estaba bien ¿No? Y ojo que el accidente Podría haber sido bastante grave Por suerte no pasó nada Pero podría haber sido bastante grave Pero bueno Ya lo veremos En el siguiente accidente Que suceda por una banana de la fía Pues ya si eso Se tomara alguna decisión O no O no Se prohibirían las repeticiones De esa imagen Y ya está También es También es posible En fin Si en Silverstone Ya estáis aquí con lo de Silverstone Que pesados sois todos Con lo de puto Silverstone Si en Silverstone Hamilton celebró la victoria Con Verstappen en el hospital Pasando por una prueba rutinaria Vuelvo a decir lo que dije en su momento Para que no me acuséis a mí De Hamiltonista o de Verstappenista Si yo solamente soy una persona egoísta Yo soy egoísta Yo quiero disfrutar del mundial Y divertirme yo Me da igual quien lo gane En Silverstone Me pareció una tontería Que Verstappen se quejara Por decir que Hamilton Celebrara la carrera Sin preocuparse por su estado de salud Igual una tontería Igual de grande Porque Verstappen estaba perfectísimamente Fue una revisión rutinaria Por superar X fuerzas G Igual de tonto Me pareció en su momento Más Verstappen Quizá le exima un poco más Porque es verdad Que allí acaba un hospital Y Lewis Hamilton Repito Estaba intentando sacar el coche de la grava Vale O sea estaba perfectamente Pero bueno Que da igual Esos son discusiones Discusiones absurdas Luego por supuesto Guerra de declaraciones Entre Toto Wolff y Christian Horner Que si Toto Wolff dice Que era una falta táctica Como en el fútbol Que lo hizo para sacarle fuera Porque sabía que ganaba Tal En fin En fin En fin Lo que tú quieras Toto Wolff Toto Wolff y Christian Horner Van a acabar a puñetazos Y yo personalmente Casi que ya quiero verlo Fíjate Que ya quiero verlo También te digo Yo soy Christian Horner Y igual me planteo otra estrategia Porque pierde bastante Toto Wolff está Fortísimo En fin Va a acabar Va a acabar regular Va a acabar regular La relación entre estos dos equipos Bueno ya está regular Ya está bastante mal Pero Pero va a acabar Va a acabar regular Y entre Hamilton y Verstappen Igual Tenemos un duelo Tenemos un duelo Me da pena ahora que Hamilton tenga 36 años Me gustaría que tuviera 30 Me gustaría que tuviera 30 Mira que creo que le quedan 4 años Si quiere perfectamente a Lewis Hamilton Pero me gustaría que tuviera 30 Me gustaría que tuviera 30 años Porque ahora lo pienso y digo A ver si no me van a quedar Solo 2 o 3 años de este duelo Me gustaría bastante Pero bueno Ese fue El gran Ese fue Quizá un momento Hasta más importante Que opacó un poco El doblete de McLaren Después de Brasil 2012 El doblete de McLaren Pero sí Casi que lo opacó Este accidente entre Hamilton Y Max Verstappen No va a ser el último Lo peor que podemos decir Es que no va a ser el último Y que volveremos a tener esta conversación Y que evidentemente Cada accidente para mí Tiene un responsable Igual que en Silverstone Dije que la sanción a Hamilton Fue corta Yo la habría metido más Sanción a Lewis Hamilton En aquella carrera Quizá un drive-thru Un stop and go Ya lo comentamos en su momento Aquí Para mí No había que aplicar ninguna sanción A ninguno de los dos pilotos Para mí Nos quedan muchas carreras Y va a haber más toques Y más debatitos Estoy seguro Yo lo único que sí os quiero recomendar ¿Vale? Es que si vais a comparar situaciones Las comparéis Y que tengan cierto sentido ¿Vale? Porque he visto a gente Comparándome La sanción de Verstappen Esta de tres posiciones Con que le regalaron puntos En la carrera de Bélgica Porque patata ¿Sabes? Porque son circunstancias Que son exactamente iguales ¿Vale? Una tontería Como una catedral Y gente diciendo Muchas tonterías ¿Vale? Entonces Lo primero Si vais a argumentar Tener algo De criterio ¿Vale? En general Tener algo de criterio Porque si no vais a quedar Como putísimos anormales Y no creo yo Que queráis que vuestra familia A lo mejor os vea un día en Twitter Y diga Hostia yo creé un tonto ¿Sabes? O sea Imagina que vuestra madre Os ve un día Y decís ¿Y este tonto? ¿De dónde ha salido? En fin ¿Mi hijo? ¿Mi hijo este? No lo quiero Me lo devuelven Y después Que nunca olvidéis Y esto es importante Que la Fórmula 1 Por mucho que nos guste Por mucho que nos haga Levantarnos los domingos Con ilusión Los sábados también Y los viernes Incluso para fumarte unos libres Porque ¿Por qué no? No dejáis ser un entretenimiento Nadie se va a morir Bueno Hay pilotos que por desgracia mueren Pero que nadie se va a morir Por perderse una carrera de Fórmula 1 Que no es realmente importante Que le cayeran 3 posiciones a Verstappen aquí O que le cayeran 10 segundos a Hamilton allá No es importante Esto está para divertirte Y en el momento que sientas Que te estás enfadando Viendo Fórmula 1 Que te estás enfadando de verdad Porque todos podemos tener un calentón puntual Todos podemos tener un calentón de decir ¡Qué cabreo tengo ahora mismo! ¡Estos injustos! ¡Qué tal! ¡Esto es terrible! En ese momento Si esa es tu actitud Ante la Fórmula 1 Siempre Plantéate Si de verdad Deberías verla De verdad Si no eres capaz de distinguir Que esto es un entretenimiento Y que está Para alejarte De los problemas de la vida real Para tus problemas Para evitarlos Te estás haciendo daño Es recomendable que no lo veas Y hablo por la Fórmula 1 Hablo por el fútbol Hablo por cualquier competición Que os haga exaltaros de más Todos nos podemos exaltar durante la carrera Un rato después de la carrera Un rato antes Pero si a los días A las semanas Estás dándole vueltas Con remordimiento Sobre cosas que pasaron Hace dos meses Por mucho que te guste Un piloto U otro piloto Tienes un problema No estás disfrutando De la competición Y no eres el tipo de público Que le interesa tampoco A la Fórmula 1 O sea No le haces un favor No le haces un favor A la competición Siendo así De verdad Siendo un completo idiota Que al final Es lo que te convierte Es un completo idiota Si solo te acuerdas De los fallos de uno Y de los aciertos de otro Tal No vas a No vas a No vas a disputar de esto Y te vas a hacer daño Es mejor que dejes de ver Fórmula 1 De verdad Mi consejo A los que Solamente Veáis esto Para echarle en cara A otro algo O defender a un Piloto determinado Por encima De vuestro propio cadáver Vuestro cadáver Es más importante Que la Fórmula 1 Vuestro cuerpo En este caso Ya tocará ser cadáver En fin Esa es mi opinión Hay mucha toxicidad De verdad Últimamente es Cada vez más asqueroso Entrar a un tweet De la Fórmula 1 En la respuesta Y tal Cada vez es más asqueroso Sinceramente Y al final Nos reímos del fútbol Que es súper tóxico Y tal La Fórmula 1 está creciendo Este año Entre la gente joven Y se nota Porque también están entrando Más 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 idiotas Vaya Más idiotas Y me pone triste Me pone triste Porque Parecía que éramos Algo diferente En todo momento Yo sabía que no Es que fuéramos diferentes Es que somos menos Pero bueno Que eso Tener autocontrol Gente Que esto es para divertirse Que esto es para echar unas risas Que esto es para disfrutar Que esto es para alegrarte Cuando tu piloto gana Pero no para llorar O para Tener una semana mala entera Porque tu piloto pierda ¿Vale? Eso es lo más importante O sea Creo que lo bonito De seguir A algo o a alguien En un deporte En una competición Es alegrarte mucho Cuando consigues un éxito Y pasarlo mal Por supuesto Cuando fracasa Pero que no te llegue A amargar la semana O el mes Sinceramente Sinceramente Creo que va por ahí Si que creo que sin embargo Si ese piloto que gana Ese piloto que te gusta Gana Entiendo que te vas a ganar Una semana entera Porque al final Es un sentimiento positivo Y sales ganando Pero si es al revés Preocupante A lo mejor soy yo Que no tengo un gran fanatismo A mi me gusta mucho Fernando Alonso Y si gana el tercer mundial Me voy a volver Absolutamente loco Y voy a estar En uno de los días Más felices de mi vida Pero si se está jugando El mundial Y lo pierde En la última carrera Como ya he vivido Por desgracia Me va a joder Lo voy a pasar mal ese día Pero después Voy a estar bien Y voy a seguir disfrutando De lo que para mi Es más importante Que es Toda la fórmula 1 Para mi En fin Hasta aquí Hasta aquí mi turra En estos apuntes En directo Perdonad si ha sido Algo más largo De lo habitual A mi el directo Se me ha ido un poco De las manos Yo quería que fuera cortito hoy Pero sabía que esto De Hamilton y Verstappen Iba a traer bastante Bastante cola Bueno a ver Nadie ha superado Nadie ha superado Buda B2010 Pero es un caso diferente Y es que nos hicieron daño Personalmente Y Vitaly Petrov es El enemigo número 1 Del país ¿Te imaginas ahora Después de todo este discurso A favor de disfrutar De la fórmula 1 Y no tener rencor Empiezo a insultar Muy fuerte a Vitaly Petrov O sea que es increíble Acabar el vídeo así Y decir venga Hasta luego Pero no Vamos a acabarlo recomendando Que me sigáis en Twitter En Twitch En un montón de redes sociales Y en todas las que veis Por aquí arriba En la esquinita Y nada Que gracias a todos Por verme aquí en el vídeo Y los del directo Pues vamos a seguir un poquito más Os despido Y nos vemos En más vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!